Hola y bienvenidos a mi canal. He hecho bebida de dátiles o batido de dátiles con leche. Yo he hecho 300 gramos de dátiles. Después de lavarlos, quitarles el hueso y después ya le he triturado. Son 300 gramos de dátiles. Entonces esto es lo que he hecho, 300 gramos. Le he quitado el hueso y después ya le he triturado. Después de lavarlo y todo, le he triturado con poca de leche, con como una pizca de canela. No le quiero hacer mucho, es que según el gusto también, para que note más sabor de canela. Sin azúcar y con leche. Yo primero le había hecho un vaso y medio, pero cuando he visto que es bastante azucarado, muy dulce, y entonces he dicho mejor que le he hecho más leche. Y así le he triturado bien dos veces más. Después añado más leche y le he triturado. Si podemos colarlo, colarlo. Si no, se deja así nomás. Pero le añadió mucha leche, para que no esté muy dulce. Y así le he triturado otra vez. Le añadió un poco de otra pizca de, como, sí, como una punta de la cucharadita. Un poco, nada más, ¿no? Mucho de canela, para que note el sabor de canela, para que note la bebida como sabor de canela nada más, ¿no? Para que tenga el sabor de dátiles. Le he echado un poco también, puede dos, tres, cuatro gotitas de agua de azahar. También según el gusto. Si querés hacerle más, también. Pero yo le he hecho solamente así, para que, es poco nada más, para que no tenga bastante, esto, lo que le he hecho, poco nada más, no mucho. Para que no tenga el sabor ni de canela, ni de agua de azahar. Para que tenga el sabor de dátiles. Después, cuando evito que tiene bastante, bueno, muy azucarado, muy dulce, entonces digo, no, es mucho mejor añadirle la leche. Le añadió la leche y ya estaba mejor, ya. También según el gusto, también. Y esto es la bebida o batido de dátiles con leche. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.